El gobernador Sergio Casas expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación el apoyo de la provincia al acuerdo con los holdouts y reiteró el reclamo de La Rioja por los fondos de coparticipación. Este punto de coparticipación nosotros ya lo hemos hecho conocer al Ministro del Interior y hacemos los votos para que ahora cuando se trate el presupuesto del año 2017 se puede incluir el punto de coparticipación o el equivalente a lo que realmente corresponde a ese punto de coparticipación. Como parte de las actividades desarrolladas en su visita al Departamento Arauco, el Ministro de Gobierno Claudio Saúl, acompañado por la Intendenta Florencia López, entregó insumos y equipamiento para el registro civil de Aymogasta. Esto hace para agilizar y dinamizar, de poder tener un mejor servicio, en este caso la política identitaria que deben tener todos los yohanos. Pero es esencial que los que aquí trabajan tengan los elementos mínimos. Así que este esfuerzo se hace y queremos que todos los funcionarios del Ministerio de Gobierno lo hagan y que estén a la altura de las circunstancias para que puedan trabajar y cumplir con el deber que tienen. Organizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se llevó a cabo el curso de capacitación para la utilización del sistema de multas PDA destinado a los agentes del sector de tránsito y transporte. Ahora lo que hacemos es trabajar con los inspectores municipales, transmitirles los conocimientos que tienen que ver con lo que tiene que ver con el asistente personal tecnológico que abreviado en las siglas y traducido al castellano es PDA en donde ellos trabajan con actas de infracción en la calle. O sea que vamos a trabajar en una capacitación destinada a ellos. Panorama La Rioja